Hola Pablo, buenas tardes. Es un gusto tenerte acá y un placer verte de nuevo en ocasión de este festejo de los 30 años de la facultad. Contanos un poquito cómo fue, más allá de tu desarrollo en la carrera, que después vamos a volver a eso. Apenas te graduaste, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en la profesión? Mi primer trabajo periodístico fue en un programa que yo no conocía. Mi viejo tenía un contacto en el mundo de los medios. Me dijo, te conseguí un trabajo, arrancás el domingo. Bueno, ¿cómo se llama el programa? El ángel de la medianoche. Yo no lo había visto nunca. Voy a una reunión de producción, me presentan a Babi Echecopar y todo el equipo. Me explicaron las tareas que iba a hacer ahí de producción y arrancó el programa. Caliente. No, no sabía que iba por ahí. El programa además era el Babi, el ángel de la medianoche muy exaltado. No duré mucho en ese programa, tengo que reconocerlo. Así que me fui a otro medio más tranquilo como El Guardián, que era otro otro proyecto periodístico. Me dijeron que iban a abrir la versión argentina de The Guardian. Entonces dije, bueno, chao, The Guardian. Era un antecedente que justificaba ya, claro, lanzarte. Así que con toda mi estructura de periodismo responsable y ético entré a laburar, la verdad, en un pasquín que es bastante complicado. Así hoy lo caracterizarías. Sí, sí, sí. No, no. Era un medio donde rápidamente entendí que había intereses más allá del periodismo y de la verdad. Bien. ¿Y cómo fue el salto al mundo audiovisual entonces? Yo había tenido un coqueteo con los startups de tecnología muy chiquito, ahí en el 99, con un proyecto que se llamaba entonces Univeritas.com, que era una red social para profesores, universitarios y alumnos. Así que siempre el costado tecnológico me gustaba y tenía como una pasión muy grande por los videojuegos también. Y con un amigo que tenía una empresa que hacía servicios de desarrollo de páginas web y demás, nos empezamos a juntar todos los fines de semana y él decía armamos un estudio, armamos un estudio, armamos un estudio. Y de hecho el puntapié inicial fue acá, porque nos inscribimos a Naves y ahí hubo una primera ronda de inversión de Friends and Family, que este amigo mío consiguió la plata y me dijo renuncia ya. Nos metimos de lleno a este primer estudio que se llamó Three Melons, que lo que hacíamos era Advert Games, que era una combinación entre advertisement y videogames. Nosotros veníamos trabajando para marcas, igual que una agencia de publicidad. Nos entregaban un brief de la campaña que iban a hacer, nosotros la analizábamos y transformamos eso en un videojuego que salía con su campaña 360 de radio, medio, videojuegos. En 2009, con la presión de Facebook, decidimos hacer un primer videojuego nuestro, que se llamó Bola. Era un videojuego de fútbol, manejabas tu estadio, tu club, tu equipo, jugabas un partido y le mandabas un desafío a amigos. Ese videojuego lanzó justo en el 2010 en el marco del mundial y reventó. Teníamos casi 3 millones de usuarios todos los días jugando, gente de todo el mundo. Era una época de mucho movimiento, lo que se llamaban los juegos sociales. Todas las grandes empresas, con esta novedad de las redes sociales y los juegos, comprando muchos estudios. Y dentro de ese contexto, Disney, que acababa de comprar una empresa que se llamaba Playdom de juegos sociales, tenían el objetivo de crecer en usuarios y qué sé yo, nos eligieron y compraron la empresa. Y hoy es The Other Guys. Hoy es The Other Guys. Y hoy, ¿en dónde está focalizada la producción del estudio? Hoy estamos más focalizados en, llamémosle, historias interactivas. Nosotros, trasladamos el típico formato del libro de Elige tu propia aventura. Que bueno, nosotros hemos leído, no sé si las nuevas generaciones los conocen. Pero eran libros que a cada capítulo terminaban como rayuela. Si querés saltar por la ventana, anda a la página 27. Si querés quedarte escondido en el ropero, anda a la página 3. Entonces, ibas navegando el libro y tenías finales alternativos. Tomamos ese concepto e hicimos una versión animada, o sea, con personajes de animación 2D. Y tenemos como una plataforma, cuando fuera nuestro Netflix, de estas historias. Pudimos traducir el contenido a siete idiomas y lanzarlo en todas partes del mundo. Porque ahí las últimas métricas que hemos visto eran cerca de 20 millones de personas también que habían descargado la aplicación. Así que, nada. Qué distancia o qué desfase entre cuando empezaste a hoy, ¿no? Que una métrica te puede dar hacia dónde va el gusto del público o las preferencias, ¿no? La gran diferencia entre ese juego bola que lanzamos y esta nueva plataforma tiene que ver con justamente estudiar los comportamientos de los usuarios y qué es lo que están demandando. El juego bola tenía un montón de usuarios, pero facturaba muy mal. Sobre todo porque estábamos haciendo el juego que queríamos nosotros versus el juego que en realidad estábamos buscando el usuario. Bueno, con esta segunda etapa, con Addergeist, montamos una especie de laboratorio muy profesional de análisis de data y de métricas y de la performance de cada contenido. Y monitoreamos todo. Cada click, cada paso que van dando los usuarios en cada uno de los episodios. Y eso nos lleva a tomar decisiones a veces que duelen, porque uno tiene el ego de creer que es Tarantino o Wes Anderson creando historias. Y la gente, tu audiencia que vos construiste, quiere consumir otra cosa. Y ese famoso lema de la industria audiovisual, el contenido es el rey, ¿sostendrías hoy esa frase también? Sí, 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 100%. Es difícil. A veces nos sentimos como en esas rueditas de los hámsters, porque la velocidad a la que consume el contenido, la base fuerte como usuarios, siempre es más rápida la que vos podés producir, ¿no? Decime si yo te muestro esto. ¿Qué distancia hay entre este storyboard y el que estás haciendo ahora? Uy, buenísimo. Contales. Bueno, este es el storyboard de Chichipío, que tiene casi filmado plano por plano. Respetamos muchísimo esto. Qué grande. Tiene 21 años ese. Me voy a emocionar, ¿eh? Ese, ese story. Silbido Pava, muy bueno. Chichipío. No, no, este año es luz. Quizá el proceso, yo sigo trabajando mucho así, quizá ahora no papel, sino con una tablet, pero me gusta, me gusta todavía ir bajando visualmente el paso a paso. Sí, sí tenemos ahora tecnología propia que acelera el proceso. Claro. Mil veces. Programa que directamente lee el guión que escribió el escritor y ya lo traduce en un storyboard animado con todas las líneas de diálogo que podés ir jugando. Y hasta asigna planos con cierta inteligencia artificial de cuándo es un plano medio, hace los contraplanos de los personajes cuando hablan, los gira, todo. Pero la base es la misma, ¿eh? Bueno, eso es bueno, ¿no? Las historias siguen siendo... De conflicto. Exacto. De construcción de personajes, ¿no? Exactamente. Camino del héroe a full. Bueno, Pablo, contame, pensando ya en la facultad y que estamos festejando estos 30 años, si tenés algún recuerdo, anécdota, si lo querés asociar al corto o a lo que ha sido tu cursada también, ¿qué te ha dejado la facultad? ¿A cuánto, digamos, de la profesión hoy o de tu recorrido también tuvo algo en los pilares que pudo darte la facultad? Lo que yo siento que mi paso para facultad me dejó, voy a ver en términos muy tecnológicos, como si hubiera instalado los programas correctos en mi sistema operativo. En tu disco rígido, claro. De toda la carrera, o sea, he interactuado con gente de desarrollo, de tecnología, de development y poder sentir que tenía el traductor correcto para poder explicarle. Sí, ahora estamos trabajando con gente que viene del mundo del cine, con escritores, con productores, reuniones con gente del mundo más audiovisual y siento que tengo las herramientas para charlar y nada, es como si hubiera dado la base correcta para entender, interpretar y hacerme entender con el mundo profesional en el que me muevo. Y después creo que dos cositas más destacó. Una, los compañeros que tuve. Hoy veo que muchos son brillantes en lo que hacen y eran brillantes como alumnos. Creo que aprendí mucho de los brillantes profesores que tuvimos, pero también de los brillantes compañeros que tuve. Y después creo que ese chip de la curiosidad. Esas primeras materias como contenidos culturales, además que te hablan de la posibilidad de hacer doble clic en un montón de cosas. Desde arte, historia, fenómenos sociales. ¿Hacia dónde va entonces el mundo audiovisual en este cambio de paradigma tan veloz? ¿Podría ser así con cierta prospectiva? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es también tu proyecto futuro? Hay ciertos desafíos. Yo lo veo, tengo hijos chiquitos. Si hablábamos de atención de mi grupo de usuarios que son más de 18 para arriba, los chicos tienen otra velocidad y tolerancia al tiempo de atención. Eso para mí va a definir claramente o va a alterar un poco la regla del juego. Y después estoy siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con realidad virtual. No hay una persona que no pase por esa experiencia y que diga, quiero repetir esto. Es muy transformador. Tiene una capacidad brutal de ponerte en los zapatos de otro. Y después esto tiene que ver con el famoso metaverso. Que bueno, por ahora creo que es más una promesa que una realidad. Hay algunas señales de que estamos cerca, no te digo de Ready Player One, pero en camino a... Que bueno, habrá que ver que como toda tecnología nueva tendrá sus cosas buenas, los excesos no serán buenos. Pero creo que va a pasar un poco por ahí. Bueno, Pablo, fue un gustazo haberte visto, que te hayas acercado hasta la facultad. Que te haya gustado la sorpresa. Y fue un gusto escucharte. Y también te agradecemos que hayas formado parte de esta serie de entrevistas por los 30 años de la FC. Y bueno, quizás nos reencontramos en breve o en alguno de los festejos que también haremos a lo largo de este año. Así que gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Me siento en casa, pese a que yo estaba allá en la fábrica de Garay. Pero se ve que es algo que no tiene que ver con paredes y ladrillos, sino con otra cosa. Gracias. Gracias a ustedes.